De modo que crees que sabes más que tu familia, ¿eh? Pues mientras vivas en mi casa, harás lo que yo hago y creerás en lo que yo creo. Así que, unta de mantequilla a la panceta. Sí, padre. Mamá, papá, mi búsqueda espiritual ha concluido. Perdona un minuto. Envuelve con panceta la salchicha, hijo. Es que me duelen las arterias, papá. Ay, hijo.